Buenas, buenas, buenas a todos, ¿cómo están ahí? Mi nombre es Ramiro, este es mi canal, en mi canal Álvaro de Cine, y hoy toca hacer una review muy especial, porque toca otra especie de pack, y esta vez es el pack del 2021. Esta vez no voy a hablarles de Netflix, particularmente salvo una película, que se me escapó el otro día de ponerla en el pack que hice el otro día, pero esta vez voy a hablarles un poco de un montón de películas importantes que salieron este año, en 2021, en cines, algunas en streaming, alguna animada, alguna continuación, alguna secuela, alguna película de terror, algo de esto vamos a hablar acá en este pack especial, que yo quería hacer hace un tiempo, y bueno, ahora vamos a arrancar con este grupito de pelis, que van a ver que hay un poco de todo, hay películas interesantes, películas malas, hay películas horrendas, hay películas olvidables, pero bueno. Vamos a ver acá, y arrancamos con esto, y arrancamos con una película que esperaba mucho, que más que nada por el director, por su actriz principal, el trailer en sí me pareció que estaba bien, pero no sé si era tan atractivo, pero esperaba mucho de esta película, es Last Night in Soho, que es la primera película que les voy a contar acá. La última noche en Soho, o misterio en el Soho, ¿de qué va esto? Esta película la protagoniza, Anna Tyler Joy, conocida por Queen Gambit, The Witch, y por un montón de otras películas, ya la deben conocer, una chica más linda actualmente, y una actriz con más potencial a futuro también de la industria. También por Thomasine Mackenzie, que es la chica que ven ahí en el póster, que si usted no la reconoce, es la chica de Jojo Rabbit. Aquella muy buena película de Taika Waititi, con Scarlett Johansson, donde esta chica era justamente la refugiada judía y se escondía en la casa de este chico, del chico y de Scarlett Johansson. ¿De qué va esto? Esto es una película rara, porque es una película, digamos, que es de, como ustedes saben, esta película es de Edgar Bright. Él mismo de Hot Fuzz, de John Mons of the Dead, de World's End, de Scott Pilgrim vs. The World, y de Baby Driver. Baby Driver fue la anterior película esta, y lo que hace Edgar Bright generalmente es jugar mucho con diferentes géneros. Él ya jugó con el género de los zombies, jugó con el género de los videojuegos y el cómic, jugó con el género de la Woody Cop o la acción, jugó con el género también de estas películas de persecuciones, como el Baby Driver, y también con temas de alienígena, o sea, es un director que le gusta mucho jugar con diferentes géneros y explorar. Y con esta película exploran mucho más que nada el género del terror y el suspenso. No tanto el terror puntualmente, pero más que era el suspenso y el thriller. Y lo que hace mucho es jugar mucho con la fantasía, porque acá lo que te cuentan es que esta chica, que es la protagonista, que es Thomas y Mackenzie, es una fanática de la moda. Estamos en la actualidad, en la fanática de la moda, y ella decide viajar a Londres para inscribirse en una escuela de moda. Ella todo el tiempo recuerda a su madre, que falleció hace mucho tiempo. Entonces ella se inscribe en una escuela de moda, donde ahí empecé a conocer un montón de chicas que le hacen bullying. Hasta ese punto se asemeja mucho a Suspiria, en algún punto. Entonces ahí en un momento ella se muda a una especie de departamento, en una zona alejada de Londres, y ahí en la noche empieza a soñar cosas, y se traslada a los 60 en Londres. Y ahí en los 60 en Londres conoce a esta chica, a Anna Taylor-Joy, que era como una actriz en ascenso, era como una especie de chica muy talentosa en ascenso, que empezaba a moverse por la noche de Londres. Y ahí conoce a Matt Smith, y ahí hay como una especie de situaciones que se van dando. Thomas y Mackenzie empiezan a fanatizar con ella, hasta cierto punto vemos que Anna Taylor-Joy es súper talentosa, sabe cantar, de hecho Anna Taylor-Joy canta un cover de Downtown, que es buenísimo. Y ahí la historia da un giro medio tenebroso, porque vemos que después hay como una situación donde a Anna Taylor-Joy la empiezan a someter a diferentes cosas bastante turbias, porque ahí vemos que hay mucha gente, muchos hombres que circulan en este club, donde trabaja Anna Taylor-Joy, y que se empieza a volver como una especie de cabaret. Y todo lo que parece una cosa teñida de rosa, como ella pensaba, como Thomas y Mackenzie pensaba, de su ídola, porque ella empezaba a idolatrar a esta chica, se empieza a poner todo más turbe. Y hasta ahí la parte sin spoilers. Hice una gran introducción larga. A mí en sí la película me parece que está bien, pero me decepcionó. No es contradictorio, porque en sí la película tiene la imprint y tiene la marca registrada de Edgar Wright, que es la producción, la música, el vestuario y otras cosas. Está muy bien editada, hay muy buena edición acá, porque vemos también, hay por ejemplo un ejemplo, donde Thomas y Mackenzie como que está todo el tiempo en los 60, digamos, este viaje que hace, viaje soñado, a los 60, y ve como interactúa mucho con Anna Taylor-Joy, que está en el mismo lugar, pero es como que la edición te permite jugar un poco, como que ella está todo el tiempo mirando lo que sucede, interactuando con ella, pero es como que no está en el mismo lugar. Está muy bien editada la peli, la edición está muy bien, los trucos visuales también, la cámara, es bastante interesante el uso del tema de la cámara, la música es fantástica, hay muchos covers de temas modernos que están relacionados a la moda, reversionados con música estilo de los 60, mucho estilo de beatnik, mucho estilo de, no sé, estoy pensando Beastie Boys, Beach Boys, creo que iba a decir, bueno, no sé, Beastie Boys. La cuestión es que la película técnicamente es buena, en lo técnico es buena, Anna Taylor-Joy es lo mejor de la peli, Anna Taylor-Joy se destaca muchísimo cuando sale, no es la protagonista, la protagonista es Thomas Mackenzie, Matt Smith, que sale también acá, tiene un rol bastante olvidable, no me pareció bueno el rol que tiene, pero hay alguien que se destaca muchísimo y es Diana Rick. ¿Quién es Diana Rick? Diana Rick, si ustedes la reconocen, si ustedes vieron Juego de Tronos como todo el mundo, era Olena Tyrell, que era la responsable, que después, spoiler, te revelaban que era la que había envenenado al tipo, al malo, a Joffrey, lo habían envenenado. Y acá aparece en nuestra película, ya les voy a contar la parte con spoilers. Diana Rick también estuvo parte en el show este británico de los Vengadores, no tiene nada que ver con el cómic de Marvel. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte con spoilers, voy a pasar a la parte con spoilers porque esta película merece dar un, le estoy dando un tiempito porque me parece que es la película más interesante del pack. ¿Cuál es el tema acá? Obviamente que la historia va tomando un giro turbio donde vemos que Anna Terry y Joy la tienen junto con otras mujeres, están en este club, se vuelve una especie de cabaret donde hay sexo, donde hay un poco de perversión y toda esta cosa y vemos justamente el poder del hombre, del hombre blanco, opresor, aplastando a las pobres mujeres. Acá pasa una cosa, Thomas y Mackenzie en sus sueños, en estos viajes que hace a la noche y como se empieza a mimetizar mucho con la vida de Anna Taylor Joy, ve que a esta chica, a Anna Taylor Joy la matan y supuestamente es Matt Smith quien la mata a ella. Entonces, se genera una situación donde ella empieza a perder la noción del tiempo, Thomas y Mackenzie empieza a perder la noción del tiempo donde no está parada, empieza a mezclarse la realidad con la ficción y ella lo que intenta es que en la actualidad la policía investigue qué pasó con esta chica y se involucra muchísimo con la historia. Hasta ahí la película va bien. El tema es que después te revelan más adelante que fue al revés. Era Anna Taylor Joy quien mató al tipo, a Matt Smith y después te revelan que ella fue una, se volvió una especie de asesina serial de hombres porque Thomas y Mackenzie empezaba a ver fantasmas de hombres que la perseguen por todos lados. ¿Qué te revelan también? Diana Rick es Anna Taylor Joy en el presente. Esa es la gran revelación. Diana Rick es Anna Taylor Joy pero en el presente que ha sobrevivido. Era una casera que trabajaba en la casa que estaba alquilando, el departamento que estaba alquilando Thomas y Mackenzie. Eso te revelan en el gran spoiler de la película. Hasta ahí la película está bien pero ya los últimos 30 minutos son una sucesión de agujeros de guión increíbles. Hay una cantidad de agujeros de guión de incoherencia con la trama que no se puede creer. ¿Por qué? Hay un personaje que aparece en la película que es una especie de un afroamericano que al parecer es el único personaje bueno y el único hombre bueno de la película porque está junto con ella con Thomas y Mackenzie estudiando moda porque las chicas del grupo la discriminan la tratan más es como una especie de carry algo similar a lo que pasa con carry o suspirio. Este yo lo bauticé como el simp porque no tiene ningún tipo de personaje es solamente puesto para que decían ¡Ah! ¡Qué bueno viejo! ¡Qué bueno viejo! ¡Me enamoro de ti! ¡Me enamoro de ti! ¿Quién te ayudo? ¿Te ayudo con algo? No tiene ningún tipo de personalidad el chico y es un personaje que te jode cuando va apareciendo en la trama te jode Hay otras cosas también que suceden Thomas y Mackenzie empieza a perder obviamente el sentido de la realidad también porque ella tuvo su madre y también veía la visión de su madre ya muerta hay un momento donde amenaza a una de las compañeras que la hacían bullying la amenaza con una especie de tijera todo el mundo la está mirando no pasa nada nunca le hacen una denuncia nada en la escuela de moda se escapa un montón de veces deja la mitad un montón de estos vestidos que está realizando que parece que tiene bastante talento según la docente pero la abandona un montón de veces hace lío no pasa nada nada no pasa nada no pasa nada parte final ya después cuando vemos esto que se volvió una asesina serial a Natalia Joy nunca te explican cómo mató tantos tipos mató a doctores políticos empresarios que eran todos machirulos todos mierda porque acá te muestran que todos los hombres en esta parte de la película son todos hombres son todos unos desbastos ¿no? está bien hay una especie de toque feminismo no importa no lo que toca tanto el problema es que al final te cuentan cuando Thomasine descubre que Diana Rick es su ídola en algún momento ella la quiere envenenar le da una especie de té y lo toma Thomasine Mackenzie lo toma es decir es como que la quieren matar ahí llega el Simp al rescate y en una pelea Diana Rick le pega con un cuchillo si no me equivoco le pega un cuchillazo en el estómago y se empieza a incendiar todo el lugar hay una pelea entre Thomasine Mackenzie que milagrosamente no queda dormida por el somnífero que le pone en el trago hay una gran pelea y al final Anathalia Joy técnicamente y Diana Rick muere en medio del incendio medio que la perdona porque Thomasine Mackenzie entiende todo lo que tuvo que sobrevivir esta mujer al haber sido víctima de abusos en el pasado la cuestión es que hay una especie de elipsis esta es la parte final hay una especie de elipsis y vemos que en el futuro pasa un tiempo y ya en la escuela se recibió al final Thomasine se volvió una gran diseñadora de moda el Simp está con ella está vivo uno no entiende cómo es como que la recibieron normalmente en la escuela después de haber amenazado de muerte a una compañera casi matado un desastre los últimos 30 minutos son un papelón y este guion lo escribe justamente Edgar Wright me parece que acá la cagó mal hablando mal y pronto esta es la peor película que he visto de Edgar Wright Baby Driver ya tenía problemas Baby Driver que es una película buena pero tenía varios problemas también el guion los protagonistas no te generaban mucho y acá hay un tema Thomasine McKenzie que hace lo que puede no es una mala actriz tiene mucho futuro vamos a ver qué pasa futuro le queda un poco grande el papel acá le queda un poco grande a Natalia Joy digamos se destaca muchísimo es la estrella de la película se nota porque Hollywood confía tanto en ella Matt Smith no genera nada está Terrence Stamp en la película hay una especie de giro porque al comienzo pensaba que Terrence Stamp es Matt Smith viejo no es un policía que en su momento había ido a tratar de rescatar a Ana Taylor Joy y después muere en el presente es una especie de giro que te dan en la peli en resumen la peli no me temería cerrar mucho más que nada por la parte final pero si yo les diría que si están dudando en verla le den una oportunidad por el tema de cómo está hecha técnicamente cómo está filmada si son simps de Ana Taylor Joy véanla si les gusta la música de esa época de los 60 véanla pero no le ponga mucha expectativa para mí es la película más floja que ha hecho Edgar Bright hasta el día de la fecha así que para mi gusto no lo voy a matar mucho para mi gusto esta película es un ahí voy a poner por acá son 6 puntos 6 puntos no la mato mucho si me parece que me decepcionó y hay que decirlo tengo que marcar la decepción que me generó esperaba mucho más de esto y bueno vamos a ver qué pasa al futuro de Edgar Bright porque esta película le ha ido mal en taquilla por lo general las películas de Bright no son grandes taquillazos salvo cuando él estuvo a punto de hacer Ant-Man que él dejó todo preparado quedó en crédito en producción y todo que al final no lo dirigió él pero la cuestión es que es un director que es muy de género muy de nicho y a mí me gusta mucho yo obviamente voy a ver las próximas películas que haga pero sí me dejó un poco decepcionado y me preocupa un poco que ha caído un poco el nivel desde Baby Driver pero bueno cerrando esto que le quise dedicar bastante tiempo a esta película ahí vamos a pasar a la próxima así que bueno salimos de acá y vamos a perdón esto no era no era justamente hablar de la película y vamos a la siguiente que es Chaos Walking esta película también esta sí es bastante mala voy a sacar acá el 6 porque esto no es un 6 justamente esta película originalmente había sido pensada para el 2016 fue filmada en el 2017 es una película de Doug Liman que es el mismo director de la primera Born y de Edge of Tomorrow un peliculón con Tom Cruise y con Emily Blunt que va a ver dos películas de este en este video como ven ahí tenemos a Daisy Ridley y a Tom Holland Tom Holland que es de Spider-Man que es un actor súper conocido una figura actualmente de Hollywood Daisy Ridley tuvo un paso fugaz por Hollywood porque la verdad fue Rey Skywalker y ahora medio que quedó en el olvido está Matt Mikkelsen acá un tremendo actor David O'Jelowo tiene un buen elenco esta película está basada en una serie en una trilología de libros de sci-fi donde acá les voy a leer un poquito la sinopsis de esto porque esto tuvo un problema muy grande esta película ya les voy a contar bien por qué Chaos Walking esto lo filmó en el 2017 como lo tengo acá tengo la ficha técnica en una serie de libros la historia esta es la sinopsis sigue a un joven que es Tom Holland que vive en un mundo distópico donde no hay mujeres y en el cual se pueden escuchar los pensamientos de los demás en un flujo de imágenes palabras y sonidos llamados ruido o noise cuando una mujer Daisy Ridley aterriza en el planeta el joven debe ayudar a escapar del peligro esa es la sinopsis principal la película es un fiasco ¿por qué? esta película tuvo problemas muchos problemas de preproducción esta película se filmó en el 2017 y después tuvieron que hacer un montón de reshoot refilmaciones porque tuvo un montón de problemas en postproducción hubo hicieron pruebas de audiencia la gente no le gustó la historia no es confusa pero me parece que visualmente no funciona el tema este que proyectan los pensamientos y como que todo el tiempo es como que están mirando lo que ellos piensan entonces obviamente Tom Holland se vuelve un simp de Daisy Ridley porque obviamente una mujer veo a una mujer oh es muy bonita oh y no puede ocultar los pensamientos porque hay una especie de relación medio rara entre los dos hay un par de momentos interesantes entre los dos a lo largo de la película pero en sí la peli es muy aburrida Matt Mikkelsen es un personaje desperdiciado no quiero espolear acá no voy a espolearla así que la verdad el final la verdad es patético el rol que tiene Tom Holland en los últimos minutos cuando uno dice bueno por fin y al final no patético patético una película olvidable no pierden el tiempo la verdad no generó nada fue un fracaso no va a haber trilogía no va a haber nada así que para mí esta película es un papam papam cinco puntos listo listo Tom Holland bien Daisy Ridley ahí no pasa nada la verdad olvídenla pues bien continuo con la siguiente que es The Last Mercenary esta película la había contado hace un ratito que es una película que me olvido de incluirla en el pack de Netflix esta película está protagonizada por la leyenda del cine de acción que es Jean-Claude Van Damme una película producida para Netflix para Francia una película de origen francés donde está Van Damme con un elenco mayoritariamente de actores digamos de Francia ¿de qué va esto? una película muy sencilla es básicamente Jean-Claude Van Damme como una super agente que tiene un hijo y que aparece otro tipo que es un tipo que es fanático de Scarface que se anda vistiendo como Tony Montana que es como el malo de la peli que es un mafioso y que lo confunden un poco con el hijo y después viene creo que la especie del Interpol creo que está involucrada y se involucra este tipo también que es Van Damme y bueno hay como una especie que es una comedia de acción ¿cuál es el problema? no te causa gracia y ese es un grave problema de una comedia la película está bien filmada está bien producida tiene buena cámara hay una secuencia me pareció muy llamativa porque es una secuencia tonta donde hay un agente del Interpol que es un calvo que está como utilizado por Van Damme lo está como manipulando un poco y van a un monopatín por medio de Francia van a un monopatín el tipo en calzoncillos me llamó mucho la atención lo bien editada está en la secuencia llamativamente está bien editada la secuencia está bien pero la película no te causa mucha gracia no tiene buen humor más que nada te causa simpatía por los acentos el acento muy profundo francés que hay de los personajes ¿no? oui 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 ¿no? todo este tema Van Damme está correcto hay un par de es como que hace casi de sí mismo tiene un montón de frases ¿no? de una especie de frases acá de galletitas estas ¿no? que rompeon la galletita y dice bueno ahora sabrás el concepto de la vida mirando tu sombra a través del camino hay un par de referencias a kickboxer el tipo se puede bailar en un momento pero la película lamentablemente no es de lo que esperaba el trailer me gustó muchísimo yo me acuerdo vi el trailer y dije wow esta película va a ser muy buena de hecho yo les recomiendo que vean JCBD que es la película que es casi una biografía una biopic de Jean-Claude Van Damme que es lo mejor que ha hecho en su vida pero esta película lamentablemente no me gustó mucho no me gustó mucho esperaba más de la peli pero bueno así que bueno Van Damme ok después hay una serie de Amazon Prime que dice que es muy buena que es de Van Johnson pero bueno no la he visto así que así que esta película también van a ver acá ya la voy a poner acá por el puntaje ahí se aguardan un segundito es un 5 también 5 puntos olvidable también mi película que pasa al olvido rápidamente así que bien otra película flojita del 2021 continuamos con la siguiente y acá vemos que vamos a ir con una película buena que ahí voy a cliquear acá que es Finch o la película del algoritmo porque junta a Tom Hanks a un robot y a un perro en un futuro distópico post apocalíptico esta película está dirigida por Miguel Zapochnik que fue el director de dos de los mejores episodios de Juego de Tronos de la sexta temporada que fue la batalla de los bastardos y el final justamente del duelo final de Jon Snow con los perros y con Ramsey Bolton Miguel Zapochnik y acá también dirige esta película y también la música la pone Gustavo Santaolalla yo no sabía que él hacía la música pero en un momento donde están recorriendo el páramo este que más que nada el desierto se escucha una música muy tradicional argentina muy folclore argentino después me fijé era justamente Saltolalla así que bien ¿de qué va esto? Tom Hanks es un científico una especie de mecánico que quedó solamente solo porque obviamente la capa de ozono ha sido destruida hay luces ultravioletas entonces no puede estar bajo el sol sin un traje protector y él empieza a construir este robot con una inteligencia artificial cargándole un montón de datos para que proteja al perrito a futuro porque se darán cuenta que hay un problema futuro con Tom Hanks no voy a spoilearlo acá porque la verdad no hay que spoilearlo pero digamos como que él ve que necesita que alguien proteja futuro al perro porque el perro significa algo mucho para él la película sorprendentemente me gustó es una película sencilla se ha visto mil veces esta película la han visto por ejemplo la han visto en Soy Leyenda han visto un montón de estos conceptos The Martian por ejemplo de Ridley Scott tiene una cosa muy similar también acá podemos comparar con Mad Max quizás acá no hay nada de acción no hay nada de acción es casi Tom Hanks solamente en toda la peli me gustó mucho el trabajo de la voz de Caleb Landry Jones que es el que hace la voz del robot me parece que estuvo bien el trabajo de él una película muy simple muy sencilla es una película que cada tanto uno encuentra en el cable o la descargamos y decimos ah vamos a ver qué tal es está Tom Hanks vamos a ver qué tal es un actor conocido vamos a ver qué tal sale y uno no espera nada uno ve el trailer y carece de originalidad pero la película termina siendo buena y te termina entreteniendo y es lo que me pasó a mí con esta película está bien bien realizada los efectos visuales están bien el robot se ve muy bien es lo que debió ser Chappie si ustedes se acuerdan de Chappie la película dirigió Neil Blomkamp con Hugh Jackman y con Deb Patel que la verdad fue patética la película es horrible la peor película que he visto en ese tiempo esta película es lo que debió ser Chappie tiene corazón en algún punto tiene sentimiento la parte final está bien hecha hay cosas muy buenas en la peli la verdad me gustó así que para mí esta película es la primera película buena del pack es un 7 7 puntos a fin llega una película original de Apple Apple TV algo así así bueno la película me gustó bien sé que ahí tiene una recomendación de una película buena Nobody esta película no me gustó esta salió en febrero de este año justamente cerca de mi cumpleaños fue unos días después de mi cumpleaños yo cumplí el 25 esta salió el 28 ¿de qué va Nobody? básicamente John Wick viejo es John Wick senior esta película es la protagonista Bob Odenkirk de fama de un buen actor por cierto un sólido actor buen actor lo he visto por ejemplo Little Woman por ejemplo que era el padre de las Marsh bueno también lo conocen mucho más la gente por Breaking Bad y por Better Call Saul o mejor llamen a Saul Goodman que es el abogado este ¿no? en resumen es todo lo malo que yo en esta película resumiría todo lo malo que tiene el cine de acción actual que es John Wick ¿cuál es el problema de esta película? primero no voy a incluir spoilers arranca por el flash arranca por una especie en el presente y después va un flashback al pasado grave error en una película de acción porque ya sabes desde el comienzo sabes que el protagonista sobrevive todo lo que le va a pasar mal error grotesco es un ex agente este Nobody es un ex agente de la CIA si no me equivoco que tiene su familia que está Connie Nielsen con él y su padre es Christopher Lloyd el doctor el Doc Brown de Volver al Futuro que está vivo está pobre está súper viejo pero no importa y que claro se mete con los rusos porque claro la John Wick solamente tiene que meter con los tipos de Rusia nada más los ucranianos toda la gente que viene de allá Kazajistán esa es la película es Bob Odenkir agarrándose a golpes y recibiendo golpes como pocas veces habrá decidido en su vida pobre Bob Odenkir sobrevivió un ataque al corazón este año sobrevivió por suerte y es eso nomás la película arranca muy bien que es una secuencia en una especie de de transporte donde él se empieza a pelear con un montón de tipos que empiezan como a joder en el transporte una secuencia que está muy bien él recibe golpes por todos lados lo termina haciendo mierda el pobre Bob Odenkir pero después la película se vuelve cada vez más absurda y cae en una cantidad de clichés al último al final uno dice ¿por qué Connie Nielsen lo elige este tipo? ¿por qué lo elige? nunca te explican por qué viven escapándose de casa en casa porque le destruyen la casa al tipo Christopher Lloyd tiene una aparición bastante tonta al último no tiene ningún sentido lo que pasa al final los villanos aparecen todos en la típica película de acción donde van los villanos se tiran arriba de los héroes y le dejan todo para que los héroes puedan matarlo fácil van a atacar todo en manada y nadie no pasa nada las secuencias de acción están bien filmadas pero la película me parece tonta está escrita por los escritores de John Wick tiene guionista John Wick está dirigida por uno creo un director de una de las películas de John Wick tiene directores John Wick bueno no me gustó esta película posiblemente a mucha gente diría oh pesita no me gustó la verdad me parece un bofe en su momento la vi dije esto no hubo sigue un 5 también 5 la verdad no me gustó esta peli Bob Oden que era un buen actor arranca bien la peli y después se va se va al canal así que bueno bueno continuando vamos a continuar con la que viene que es The Green Knight es una película muy interesante para hablar porque acá tengo una sinopsis que anoté esta película la dirige David Lowery David Lowery es un muy buen director del cual yo he visto dos películas que es A Ghost Story con Casey Affleck y con Rooney Mara y The Old Men and the Gun que es con Robert Redford que supone que fue una de las últimas películas que hizo Robert Redford aunque ahora creo que salió El Retiro con Cici Spacek con Danny Glover con Tom Waits con Casey Affleck también o dos peliculones dos muy buenas películas y David Lowery dirige esta película The Green Knight con Deb Patel y con Alicia Vikander esta película está basada en un cuento sacado de la era artúrica porque se va de la historia de este caballero que es un tipo que era Gawain que era el sobrino del rey Arturo y acá voy a leer un poquito una sinopsis porque la verdad quiero contarle un poquito más de esta película esta película me pareció que es buena está basada en un poema que fue escrito en el siglo XIV o sea David Lowery la dirige la película y adapta este cuento este poema donde lo que te cuenta es que este Gawain que es de Patel que es un caballero recién nombrado de la mesa redonda del rey Arturo emprende un viaje para poner a prueba su coraje y enfrentarse al caballero verde al Green Knight en Sir Gawain el caballero verde que es el poema el caballero verde aparece entre la corte de Arturo durante una fiesta de Navidad con una rama de acebo en una mano y un hache de guerra en la otra a pesar de renunciar a la guerra el caballero lanza un reto permitirá que un hombre que es de Patel lo golpee una vez con su hacha con la condición que le devuelva el golpe al año siguiente en un principio Arturo acepta el reto pero Gawain se interpone ocupa su lugar y decapita al caballero verde que recupera su cabeza se lo vuelve a colocar y le dice a Gawain que se alune con él en la capilla verde a la hora estipulada en un año en una ¿qué cosa con esta peli? esta peli llegó en un muy buen momento salió en julio a ese momento yo había visto muchas películas este año y estaba harto del CGI hay una película en este pack que ya les voy a contar un rato que justamente representa todo lo malo que es de Hollywood últimamente con la artificialidad de Hollywood esta película tiene cine es puro cine desde el primer minuto hasta el final puro cine hay decorados hay sets reales hay buena música hay fotografía muy buena todo está hecho para ser una gran película ¿cuál es el gran problema de esta peli? esta peli es un poco lenta es un poquito lenta se vuelve un poco compleja de seguir en algún punto y no porque sea compleja la historia hay mucha justamente hay mucha fantasía acá hay mucha fantasía artúrica hay muchos juegos digamos de posibles futuros de ensoñaciones de ¿cómo explicarle? va a crear una fantasía ¿no? entonces lo que tiene ¿qué es lo que tiene? un poco lenta y The Patel no llega a ser un buen protagonista para el film me da la impresión que hay un problema de casting imagínense esta película con Jake Gyllenhaal imagínense esta película con Tom Hardy imagínense esta película con, no sé Hugh Jackman por ejemplo hay un problema de protagonismo acá hay un problema con The Patel The Patel no me transmite nada y no sé lo he visto otra vez lo he visto quiere ser millonario me acuerdo en su momento no me gusta nunca me ha gustado lo he visto actuar en un montón de películas nunca me ha gustado justamente en Chappie te lo nombré hace un rato hay un problema en tiene esta película porque esta película rebosa cine rebosa tiene originalidad tiene un montón de cosas tiene sets hay muchos juegos de cámara la edición es muy rara todo el tiempo te confunden no sé si es real o no lo que estás viendo hay una parte más adelante que está Jolly Edgerton también que hay una parte muy interesante al futuro el final me gustó bastante el final es bastante raro lo que si les digo esto la película es lenta es lenta tienen que ponerle paciencia véanla tranquilos no es una película de acción no es acción acá no hay acción olvídense esto hay efectos visuales muy interesantes hay unos gigantes que aparecen en un momento que está muy loco el protagonista no me gustó o sea Ed Patel flojo el resto de la peli todos los que están a la vuelta actúan mejor que él Alicia Vikander tiene un papel reducido porque está bien en la peli entonces le voy a dar un voto de confianza yo le iba a poner un punto menos a esto pero le voy a dar un voto de confianza porque son estas películas que hay que darle una chance hay que favorecer que la gente vea este tipo de películas que la gente se anima a ver estas pelis porque estas pelis generalmente son vistas como ah es muy demasiado críptica o es cine para snobs y toda otra cosa no yo acá le voy a dar un punto de más porque me parece que una peli vale la pena y no quiero que pase el olvido quiero que la gente la vea eso sí así que The Green Knight el caballero verde le lleva un 7 yo le iba a poner un 6 pero me parece que un 7 es una buena nota creo que es una buena nota y una película interesante para ver listo vamos a pasar a la siguiente que es Aquae Plays Part 2 o Aquae Plays Segunda Parte es una secuela obviamente de Un Lugar en Silencio película que marcó el debut de John Krasinski como director y que protagonizaba junto con su esposa en la vida real que es Emily Blunt junto a Millicent Simmons y a Noah Yupp que son los hijos de ellos dos en la película ustedes creo que saben más o menos que trata la película originalmente fue un éxito es producida por Michael Bay la original donde te contaban que una familia tenía que sobrevivir en un mundo donde unos alienígenas o unas criaturas habían llegado y matan ante el mínimo sonido entonces esta familia se tenía que mantener en silencio para que no los vengan a atacar estas criaturas imagínense que Emily Blunt en un momento da a luz tiene que dar a luz su bebé que es su tercer hijo y tiene que hacer todo el tiempo hay una famosa escena con el clavo en una especie de escalera de hecho esto no es un spoiler de la primera película pero cuando arranca los primeros minutos vemos como muere uno de sus hijos muere uno de sus hijos también entonces eso es lo que tiene esta peli la película original tiene un montón de agujeros de guion cuál era el tema cuál es lo positivo John Karsinski que tomó un guion descartado para una secuela de Cloverfield y lo adaptó para esta película hace de la dirección lo más interesante y las actuaciones Emily Blunt actúa muy bien en la película en la primera los chicos actúan bien la película se ve muy bien los efectos visionales también hay tensión hay escenas que quedan en la memoria justamente en la que le nombré recién todo lo que tiene de positivo esa película y esta secuela repite más de lo mismo es una buena secuela está muy bien dirigida pero hay un problema y esto no tiene nada que ver puntualmente con la peli en sí la película en sí es buena tiene un comienzo excelente que es justamente un flashback donde toda la familia estaba todavía unida y estaban todos vivos del momento del momento donde llega una especie de meteorito que vemos de lejos con las criaturas a la tierra ahí es donde conocemos a Cillan Murphy que era un amigo de la familia que acá se suma al elenco está Digimon Honsu también en la película por ejemplo entonces ese comienzo ese flashback es excelente está fantásticamente bien dirigido la tensión está muy bien la utilización del silencio justamente de la no utilización de música particularmente está muy bien hecho a lo que voy es que la película está bien es una buena película es una buena secuela el problema es que termina de una forma abrupta y que lamentablemente le ha ido muy bien y esto genera que Paramount Pictures ha autorizado otra película más y a mí me da la impresión a mí que esta película ya no daba para más la historia la película para mí debió terminar este arco con las criaturas con estas criaturas que aparecen a atacar vienen a atacar a Emily Blunt y a su familia debió terminar en esta película no le veo potencial para una trilogía o para una saga y obviamente como Hollywood vio dinero acá dije otra secuela vamos a hacer secuela o spin off y todo esto no es culpa de la película en sí pero es un problema que sucede con esto la historia es muy finita digamos no hay mucho misterio son las criaturas que matan ante el mínimo sonido ante el mínimo ruido y obviamente todo el tiempo están escapando Millicent Simmons que es una chica que es la actriz que es sorda que tengo entendido está muy bien en la película tiene mucho protagonismo los hijos tienen mucho más protagonismo que Emily Blunt acá Cillan Murphy está muy bien en la peli siempre es un actor que es sólido en todas las películas que aparece Murphy es un buen actor generalmente así que siempre aporta lo suyo pero me da la impresión que es como una película que debe terminar acá la historia debe cerrar acá y no queda como un final medio abrupto que bueno ustedes sabrán no le voy a spoiler acá no quiero spoiler así que pero bueno la película me parece que está bien no ayuda es como que tampoco cuál es el problema que tiene esto también no cubre los agujeros de guión de la primera de por qué cómo estas criaturas aniquilaron todas las fuerzas militares de la tierra no te lo cuentan no te narran por qué cómo pasó esto cómo lo hicieron pero bueno son problemas más que nada de la película yo lo que digo sacando en conclusión de esta peli es que lo que marca acá es que ha llegado un buen director como John Krasinski que habrá que ver qué hace a futuro qué proyectos toma porque hasta ahora las dos películas que hizo me han parecido bastante buenas también que ha trabajado con su mujer a ver qué pasa con trabajar con alguien en otro contexto otro guión otra historia pero parece que la película está bien es una buena secuela así que si les gustó la primera véanla que me parece que les va a parecer una buena peli así que por ahí esta película es un 7 también una buena película digamos un 7 así que vamos a continuar con la siguiente que es Space Jam A New Legacy que esto salió en julio de este año esta película es un bofe esta película es mala es un comercial descarado de HBO Max porque esta película la produce Warner y salió a través del streaming de HBO Max salió también en cine la protagoniza LeBron James esta película es la secuela de Space Jam que tenía Michael Jordan a Bill Murray y un montón a Charles Barkley y a todos los Lolling Toons a Pato Lucas a Buck Boney a Taz a Lola Booney todos los personajes clásicos de la animación entonces viene una secuela con este Space Jam con LeBron James que yo hoy en día no veo casi el NBA así que lo conozco más que nada porque dice que lo odian bastante en Estados Unidos al tipo divide mucho muchas pasiones trae este tipo entonces la protagoniza a él y la produce además está decir que no sabe actuar LeBron James no tiene no tiene talento para actuar bajo ningún punto de vista y el único que hace las veces de actor el único que actúa en algo es Don Cheadle que es el villano de la película no hay mucho que contar básicamente va de visita LeBron James hace sí mismo va de visita a los estudios de Warner y se encuentra con una especie de inteligencia artificial y como que su hijo se lo llevan a su hijo al hijo de LeBron James se lo llevan a este mundo virtual y ahí donde va LeBron James a rescatar a su hijo y ahí se encuentra con los Looney Tunes y con todo el universo de HBO Max que ahí donde vemos que aparece DC creo que aparecía Matrix había referencia a Juego de Tronos sale Ricky Morty una cosa rarísima o sea es un comercial descarado de HBO Max la película dos horas una película aburrida desperdicia oportunidades de ser una mejor película a montones es como que esto no tiene ninguna originalidad porque esto aparte ya vimos algo parecido en Ready Player One por ejemplo vimos algo similar también esa película de Steven Spielberg y para mí el mayor error que tiene es que se hace larga el partido final que tiene justamente están los Looney Tunes con LeBron James contra los malos que son como una especie de jugadores de básquet actuales hay unos jugadores de básquet también que hacen como una especie de avatares una cantidad de desperdicio tiene esta película porque yo me acuerdo que originalmente habían dicho que esta película el equipo de villanos iba a ser por ejemplo iba a estar Pennywise Joker creo el agente Smith no y al final también siendo jugadores de básquet que me parece que no quiero ser muy burro creo que la mayor parte de los espectadores de esta película no los conocen otra cosa si ustedes vieron el trailer le habrán llamado la atención que aparece Donkey Kong aparece un montón los pica piedra había referencias el gigante de hierro todos los villanos de Batman la cuestión es que no participa ninguno en el final está el King Kong está Godzilla no participa nadie están toda la vuelta del Kurt de la cancha no participa nadie son todos espectadores que hacen una mierda una mierda un desastre lo que hicieron un desperdicio un desperdicio total todo para hacer ah fanservice ah tenemos a los drugos de la naranja mecánica wow que loco una cagada la película la verdad una chotada así que lo voy a poner acá la nota que se merece esto la verdad no pierdan el tiempo en esto no le va a divertir a los chicos ponen a los personajes de Lonnie Toon a hacer el ridículo porque lo hacen rapear a la abuelita esta de Piolín la ponen a hacer una especie de baile en el medio Lola Boone le hace la voz Zendaya no pasa nada aburrida eh nah la película es olvidable hay un chiste malo con Michael Jordan que la verdad que what quien se puede reír de eso no así que bueno esta película se gana su 3 mal mala mala olvídenla olvídenla rápidamente fue un fracaso así que no va a haber nunca más Space Jam con esto y pasamos a otra película grande del año que es Jungle Cruise que esto ya le había contado hace un rato de que esta película simboliza también lo malo que hay en Hollywood actualmente que es la falta de trabajo en sets reales de que va esta película tenemos a Duane de Rock Johnson y tenemos a Emily Blunt que es la pareja de la película tenemos también a Jesse Plymonds y a Paul Giamatti no voy a espolear acá hay unas grandes revelaciones con el personaje de Duane Johnson la cuestión es que básicamente es Indiana Jones en versión mujer que justamente es Emily Blunt que está buscando una zona perdida en medio de la nada y contrata a este barquero a este tipo que maneja un barquito que es Duane Johnson y se van por el viaje por el medio del río por el medio del río a buscar una ubicación desconocida en medio del Amazonas tengo entendido algo así ¿cuál es el problema que yo les decía hace un rato? la película está llena de CGI hasta en lo más chico no hay nada real en la película nada nada todo falso todo croma me molestó de una forma increíble yo creo que pocas veces me ha molestado tanto que una película se vea tan fake como esta no hay nada real ninguna criatura es real ningún fondo es real el barco lo único real es el barco donde están navegando pero el agua obviamente no están navegando ninguna agua real tampoco es todo pantalla verde me molestó de sobremanera y por eso digo es como contrastar con The Green Knight que es casi todo real lo que vemos son sets y todo esto esta película me pareció aburrida más que nada y aparte otra cosa no es lo suficientemente entretenida Emily Blunt que es una muy buena actriz la ponen a tener una especie de relación como de carisma de humor típica de seducción con Dwayne Johnson y ahí obviamente no es un spoiler pero al final terminan dándose un beso es el beso más falso que he visto en mi vida ni siquiera eso es real ni siquiera el beso que tienen es real la verdad me pareció un bofe la peli Jesse Plemons hace creo de un alemán super estereotipado Paul Giamatti no hace casi nada en la peli creo que Paul Giamatti hace de brasileño no me acuerdo que hacía en la peli bueno no me acuerdo está Edgar Ramirez también que es como el malo de la peli nada el giro al final que es Dwayne Johnson es patético patético el giro una peli que viene de Disney esto salió a través de Disney Plus le fue muy bien a la peli y creo que tiene secuela y va a tener una y Emily Brown va a seguir trabajando con la productora de Dwayne Johnson que obviamente la produce y obviamente hace el mismo personaje toda su vida Dwayne Johnson hace de Jumanji en todas las películas que hace todas las películas hace del mismo personaje Dwayne Johnson es el actor más millonario del mundo en este momento y más vago del mundo también es un actor vago Dwayne Johnson es un vago a mí me cansó yo no tengo problema con La Roca en su momento a mí me gustaba mucho La Roca me parece que es un actor es un de hecho un ícone en la lucha libre ya llegó un punto donde me ha cansado La Roca me ha cansado me ha agotado esta película me ha agotado y ni hablar la de Red Notice así que bueno mi puntaje para esta cosa la verdad no me genera nada yo cuando la vi no me pareció tan mala pero yo cuando pasó el tiempo la fui pensando un poco y dije ay cada vez le tengo más más grima como dicen en España así que para mí esto es un cuatro cuatro película mediocre todo el efecto todo falso todo nada se siente real todo no puede tocar nada es como que todo falso Emily Blunt hace lo que puede cargándose al hombro de la película pero nada no pasa nada con la peli tal vez si lo ven con sus hijos o con su familia posiblemente les parezca entretenida a mí la verdad la película me pareció un cuatro vamos a pasar a la parte final ya como ven estoy avanzando rápido Tomorrow War y acá tenemos una película original de Amazon que salió en julio como ven ahí tenemos a Chris Pratt tenemos a Yvonne Strahovski tengo entendido que así se pronuncia y J.K. Simmons este otro ejemplo de una película cargada por los actores porque la premisa acá les voy a leer un poquito la premisa es esta vamos a buscar por acá que es bueno tenemos a Chris Pratt que les decía que es un profesor de biología esta película sucede en el año 2022 durante mientras están viendo el mundial de Qatar la final del mundial de Qatar está jugando Brasil con creo un equipo que parece Uruguay la cuestión es que el medio está por hacer un gol Brasil esto es muy raro muy ridículo y aparece una nave se teletransporta un montón de soldados y se cancela la final del mundial así arranca la peli porque vienen estos soldados vienen del futuro y vienen a avisarle a la gente de la tierra aprovechando la transmisión mundial están todos viendo el mundial de fútbol que vienen a reclutar gente porque en el futuro va a haber una guerra y los alienígenas van a destruir todo el mundo algo así esa es la premisa inicial de la pena acá les voy a contar un poquito más que un profesor de biología es una ex boina verde obviamente Dan Forrester que es Chris Pratt entonces bueno los soldados vienen del año 2051 para advertir que la humanidad está al borde de la extinción debido a los invasores alienígenas que son llamados los White Spikes en respuesta los miembros de las fuerzas armadas del mundo son enviados al futuro pero menos el 20% logra sobrevivir lo que provocó un reclutamiento mundial bueno después de esto se da un año durante un año hay una especie de reclutamiento mucha gente se opone a esto hay marchas en contra de esta guerra justamente pero como la película es pro bélica es pro guerra termina pasando que mucha gente que no son militares gente común gente de la calle vieja gente grande tiene que viajar al futuro para pelear contra estas criaturas ahí vemos que hay un enorme problema de casi el minuto uno con el guion no tiene ningún sentido la premisa porque acá en vez de mandar gente en vez de mandar gente sin experiencia ¿por qué no mandan drones? ¿por qué no mandan tanques? ¿por qué no mandan aviones? ¿por qué no mandan una bomba nuclear? ¿por qué no mandan misiles? a través del portal este viaje que tiene que viajar a través de un portal creo ¿por qué gastan recursos en mandar gente inexperta con rifles? no se entiende la premisa del punto cero es un desastre la premisa del punto cero no tiene ningún sentido pero ¿cuál es el tema acá? Chris Pratt demuestra porque es una estrella de cine tiene suficiente carisma y presencia que la carrea a toda la pena o sea es un ejemplo como les decía en el comienzo de esta pequeña reseña es un ejemplo de cómo un actor o como un grupo de actores con carisma y con cierta presencia pueden llevar adelante un proyecto y hacerlo más o menos mirable Ivonne Strahovski también actúa muy bien en la peli que acá les voy a hacer un pequeño spoiler es la hija de Chris Pratt en el futuro se la reencuentra en el futuro y ya está grande J.K. Simmons es el padre de Chris Pratt y tiene un papel al final que es excelente al último o sea la película está carriada por los actores más que nada efectos visuales no está mal los alienígenas son más que nada los diseños lo hemos visto mil veces pero en efectos visuales no está mal la peli pero es el tema que tiene la premisa es una ridiculez la premisa no tiene ningún sentido es como Terminator pero mal hecha es como una especie de paradojas temporales que quieren utilizar acá si ustedes viajan al futuro qué pasó con el presente cómo afectó eso al presente y todo esto pero tiene muchos problemas pero no lo pasé mal viéndola no lo pasé mal me parece que al final remonta mucho Chris Pratt es una persona inteligente al final deduce algo que sucede porque de dónde salen estas criaturas al final deducen de dónde salieron y todo esto entonces la película al final se vuelve mirable entonces para mí es un 5 no está mal es una película de medio pelo pero me parece que si son fanáticos de Chris Pratt y de Jack Asimmon véanla 5 puntos no está mal voy a hacer una especie de introducción para la película que sigue después de esto que es Hitsman's Wife Bodyguard ahí van a ver el elenco que es un elenco que más que nada está compuesto por las estrellas de los 90 Salma Hayek Antonio Banderas Samuel L. Jackson Morgan Freeman y Ryan Reynolds esta es una secuela de una película mala una comedia aburrida de hace unos años que se llamaba Hitsman Bodyguard que era protagonizada por Ryan Reynolds y por Samuel Jackson Samuel Jackson es un sicario y Ryan Reynolds es un guardaespaldas como están todo el tiempo asignados con el otro como que Ryan Reynolds está protegiéndolo a él en la primera película estaba Gary Oldman de villano una comedia más aburrida que vi en mi vida la primera aburridísima los chistes eran todos malos viene otra secuela sorprendentemente que tiene todo un elenco incluso más grande y bueno algo positivo de todo esto es que la película es mejor esta sí me hizo reír esta película sí es simpática es entretenida pero más que nada porque los actores hacen de sí mismos hacen de sí mismos Salma Hayek es la estrella de la película Salma Hayek es fantástica yo le daría un Oscar vive puteando en mexicano what the fuck es como todo el acento mexicano puteando tirando puteadas al aire gritona gritando todo el tiempo hay chistes de trío con Samuel Jackson y Salma Hayek son pareja y se volvieron reencontrar con Ryan Reynolds y después tienen que pelear con Antonio Banderas que hace griego Antonio Banderas hace de griego en la peli Morgan Freeman es el padre de Ryan Reynolds es absurda es una película absurda ridícula pero te cagás de risa me cagué de risa con esta película me gustó bastante me parece simpática me parece que el humor funciona bastante porque es súper ridícula todos los actores no actúan o sea no hay personajes en la peli no hay personajes literalmente pero es muy simpática te reís por lo estúpida que es un milagro de Lionsgate haga una película buena después de tanto está el reencuentro de Salma Hayek con Antonio Banderas después de Desperado de la saga del mariachi la película no está mal no está mal o sea es una película muy tonta posiblemente mucha gente se la voy a recomendar y van a decir pero es una película de mierda bueno a mi me hizo reír así que bueno por lo tanto mi calificación para esto es increíble yo no esperaba nada de esta peli es un 6 puntos 6 puntos la peli no la pasé mal es muy ridícula es tonta pero bueno ok es para mi no típica película para mi así que bueno estamos en las últimas dos reseñas ya de esta larga reseña que es y vamos a la anteúltima que es Mortal Kombat Legends Battle of the Realms la batalla de los reinos esta es una secuela de una película que yo le hice reseña el año pasado que se llama Scorpion Revenge una película animada en 2D no en 3D sería 3D que sigue las historias de Mortal Kombat del famoso videojuego y esta es la secuela salió este año producida por Warner el estudio el mismo que hizo la animación de Injustice imagínense y acá sigue la historia más que nada está basada en la protagonista me tengo que expresar mejor está centrada en Liu Kang en Raiden en Scorpion en Sub-Zero batallando contra 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 Shao Kahn y contra se me está llenando el nombre no importa la cuestión es que la película está correcta hasta cierto punto la animación es la misma que Scorpion Revenge lo que tiene es que si corre un poco más de riesgo acá hay muchos personajes conocidos que mueren aparte por ejemplo está Jax también acá en la película está Sonja Blade está Johnny Cage están todas las personas que conocen ustedes lo que tiene es que justamente corre un poco más de riesgo la peli corre un poco de riesgo hay muchas muertes conocidas muchas personas conocidas el problema es que al final se descalabra totalmente creo que toma mucho el lore de los videojuegos que yo no conozco tanto yo soy más que nada un jugador casual de Mortal Kombat no conozco tanto la historia si hay que decir que es mejor que la película de live action de este año es mejor pero al final los últimos 10 minutos se volvió una ridiculez total parecía sacado de Avengers el final ¿no? el final no me gusta mucho que digamos pero la película está correcta en algún punto tiene cosas interesantes pero más que nada el fanático Mortal Kombat por ahí va a encontrar mucho lore clásico pero no sé la película medio que no me cerró mucho así que tengo que darle un puntaje y es un 5 puntos 5 puntos de Mortal Kombat Legends es mejor que la de este año no es mejor que la de Paul W.S. Anderson que es la única película buena de Mortal Kombat hasta ahora así que y bueno vamos a pasar a la última para ir cerrando ya que es Snake Eyes G.I. Joe Origins ¡ay, ay, ay, ay! a ver si ustedes recuerdan G.I. Joe fue una serie de una línea de juguetes creada por Hasbro a finales de los 80 creo que eran los mismos responsables de Transformers por ejemplo Mi Pequeño Pony y todo esto Mattel no, esto Mattel era He-Man estaba mezclando juguetes en cine tuvo dos películas esto live action hace mucho tiempo una era fue la de G.I. Joe esta que tenía a Channing Tatum y la otra tuvo a La Roca a Dwayne Johnson tuvo a Bruce Willis también una película que me parece que no son malas son películas de acción tontas pero no estaba mal tampoco no lo fue bien en taquilla pasó un tiempo y Paramount intentó reiniciar la historia de G.I. Joe con esta precuela basada en Snake Eyes que es el ninja que originalmente un ninja blanco digamos rubio que hace un voto de silencio y no habla es un ninja que no habla en las películas anteriores lo protagonizaba Ray Park que ahora está afunado porque el tipo es un loco que hizo el Darth Maul en Star Wars entonces viene esta precuela con otro actor distinto que es Henry Golding que es uno de los peores actores que está trabajando en Hollywood hoy en día es un desastre este actor es muy malo es un muy mal actor es un actor inglés con raíces asiáticas creo que tiene padre chino tengo entendido o algo así esta película es muy mala tenemos a Ursula Corveró por ejemplo en la peli que es una chica de la casa de papel que hace la varonesa que la original le hacía Sienna Miller esta es como la versión de AliExpress y está Samara Weaving que hace The Scarlet también que aparecía en las películas viejas que era Rachel Nichols entonces aparecen acá entonces el tema ¿cuál es el tema acá? el origen te cuentan de esto es que acá tengo la sinopsis le voy a leer un poquito antes para no hacer mucho lío no es muy complicado tampoco voy a querer leer la sinopsis ¿qué es? acá está es un misterioso luchador solitario que es Henry Golding conocido solo como Snake Eyes es recibido y entrenado por un antiguo clan ninja japonés llamado Arashikage Arashikage pero descubre que su lealtad se pone a prueba cuando se revelan secretos de su pasado ya que finalmente se encamina a se convertir es el famoso héroe de Gia Joe bien esa es la premisa de la peli ¿se te cuentan? todo el origen digamos cuando él se mete en este clan ninja en Japón y interactúa con otra persona que se llama Tommy ¿cuál es el problema de esta peli? esta peli se nota que Paramount Pictures no le puso nada de interés porque desde el trailer te spoileaban cosas del final y acá se lo voy a contar porque la película es muy mala no creo que la vean porque en el trailer te revelan que este Tommy va a ser Storm Shadow que es el villano es el ninja blanco que se une a Cobra en el futuro que esta aparece también en las películas anteriores y lo vemos en una serie que sale en el trailer de hecho es la post crédito o sea la post crédito de la película la pusieron en el trailer donde se encuentra con la varonesa esto ya en el final de la película la varonesa lo invita a que se una a Cobra y otra cosa Henry Golding recién se pone el traje de Snake Eyes en el final de la película el último dos minutos también sale en el trailer y en toda la película habla Snake Eyes toda la película habla no existe el tema del voto de silencio cuando mataban al maestro o sea se pasa en la historia de los juguetes y de los cómics porque tuvo cómics en Marvel y DW creo que es también la otra empresa la otra editora que edita los cómics de G.I. Joe se la pasa por el culo la película es mala las escenas de acción no se entiende nada Henry Golding es un personaje que es arrogante el protagonista es arrogante te cae mal desde el comienzo y te cae mucho mejor Tommy porque este tipo va a joderle la vida porque le miente él está dentro del clan y por las noches se va a buscar parte de la yakuza que son los responsables de haber matado al padre de Snake Eyes que después te revela que es un agente de G.I. Joe es una película muy mala gente es muy mala esta peli es frustrante porque a mi me gusta G.I. Joe yo tengo muchos muñecos acá no tengo ninguno acá para mostrarles pero tengo muchos de los muñequitos chicos ¿no? se acuerdan de Destro Snake Eyes estaba Duke ¿no? todos los personajes clásicos ¿no? el comandante Cobra la película es muy mala fue un fracaso esto y se murió acá G.I. Joe para mi gusto acá se murió G.I. Joe en el cine la película fue muy mal Henry Golding es inentendible que tenga trabajo no tiene ningún tipo de carisma es totalmente vacío es una madera actuando horrible Samara Weaving no hace nada eso es lo que voy a ir ya antes de cerrar la review es una película que si ustedes la ven y no te dicen que es G.I. Joe no te das cuenta la parte de G.I. Joe es una parte chiquitita en la peli la varonesa y Samara Weaving tiene un rol muy chico en la peli Ursula Corvero y Samara Weaving tiene un rol casi inexistente las películas no se entienden las escenas de acción son malas la verdad flojísimas esta peli así que esta peli se va a ligar una linda nota mía para terminar esta review larga que es un 3 3 puntos para esto esta película es mala no la vean es una cagada Snake Eyes mala así que bueno cerrando ya ya llegando la hora ya de review vamos a sacar esto por acá ahí van a ver todas las películas que les estuve haciendo a la review todas las que estuvimos comentándoles la verdad un poco de todo me parece que han visto acá que les he comentado hay habido unas películas buenas ahí ven todas las que he comentado así que bueno como siempre like si te gustó el video comentame que películas viste de este pack cual película te interesa que película no estás de acuerdo con mi crítica como siempre yo leo todos los comentarios leo los comentarios en vivo leo los comentarios en la caja de comentarios abajo no hay problema así que pueden comentar si están de acuerdo o no me parece que hay algunas que no van a estar muy de acuerdo me da la impresión así que están totalmente libres de participar y de comentar abajo así que bueno como siempre activá la campana suscribite gracias a todos los que se están suscribiendo estoy casi a 11 aproximadamente de llegar a los 500 suscriptores así que espero que se sigan uniendo así llego ante el fin de año así que bueno los espero con más reseñas así que activen la campana y los esperamos en la próxima así que adiós muchachos adiós muchachas hasta la vista cerramos acá adiós detenar grabación bye adiós muchachos adiós muchachos adiós muchachos adiós muchachos adiós muchachos